El limón El limón es una fruta ¿Es fruta o es verdura? No, fruta El limón es una técnica para la televisión Todo lo que lleva un limón en su vida triunfa en televisión Hay que ponerlo guardado Vas a hablar con un directivo y le dices hola que tal y sacas el limón Exacto No, o sea tú vas a la televisión y ya directamente enseñas el limón Eso me hace acordar una historia Ah, pues cuéntala por favor ¿De qué va? Segunda guerra mundial Año 1943 ¿Sí? ¿1943? Sí, Hitler vino a Barcelona Todo dicen que vino por el tema del santo grial que está ahí en el Montserrat Todo el mundo sabe que está en el Montserrat Unos diez marcos alemanes Sí Y aparte también visitaba uno de los primeros pakistaní que había en Barcelona en el año 43 O sea el primero ¿Era puto o...? No, no, este era travesti Travesti Sí Fue el primer travesti Es raro en Pakistán hay muchos travestis Sí, porque son feos de cojones Pero bueno Y... Sí, sí, sigue Y... Él venía a eso y aparte dice que a la noche salía Y recorría algunas peluquerías de chinos Porque había chinos también ¿Había chinos ahí? Sí, sí, pero eran chinas O sea eran travestis No, no, chinas Ah ¿Chinas o chinos? No, chinas Que le hacían un servicio sexual a gente Eso no lo sabe nadie Es un documento único ¿Y qué costaba ese servicio? En ese momento costaba dos pesetas Y ellos lo cobraban en rublo No, en rublo no porque era Rusia En Alemania Ya Subía una bolsa, bajaba, subía Unos diez marcos más Diez marcos, tanto Tanto Sí, sí Pero el secreto de Hitler Era que Él Se cortaba el bigote por un paquitani Y ahí era el maleficio que él tuvo Ajá Por eso se hizo Él era budista Maldito estaba Sí, Hitler era budista Era budista Sí, sí ¿Y sabes algo de los ovnis que encontró Hitler? Sí Sí, yo creo que eso lo va a hablar mejor George ¿Ah, sí? Bueno, sí, no tengo inconvenientes ¿Eh? Sí, vale ¿La segunda guerra mundial? Sí, era el 43 Bueno, la segunda guerra mundial, todo el mundo sabe Esto, dicho, no quiero ir más allá No me he cortado el pelo, pero me lo cortaré Ajá Y quiero decir que Arizona Wilder me dijo en la última entrevista que tuve con ella Hace poco Arizona Wilder me habló de la segunda guerra mundial, de la relación de los vimanas Vimanas que había encontrado Hitler en una excavación Y que ellos estaban desarrollando alta tecnología, los alemanes Y hacían ovnis, ovnis, hacían una especie de ovnis muy parecidos a los que encontraron, auténticos Los tripulantes habían muerto, los tripulantes de los ovnis Y bueno, Arizona dijo que esos tripulantes cuando se estrellan es que van un poco... Ellos toman una especie de droga, del espacio, que es polvo de meteorito, mezclado con polvo de estrella ¿Lo has probado tú? Lo probé una vez, sí Una vez ¿Y qué sabor tiene? ¿A frutillas? ¿A fresas? Tiene un sabor universal Porque hay algunos que dicen que el polvo de meteorito sabe a fresa Sí, bueno, tiene un sabor a fresa, pero universal, o sea, fresa universal ¿Cómo define fresa universal? Bueno, es que muchos sabores, pero de fresa De fresa Todos los sabores que puedas degustar O sea, ¿hay diferentes sabores de fresa? Sí Yo pensé que había uno Hay fresa ácida, fresa dulce, fresa neutra, hay fresa amarga ¿Fresa sabor a chocolate también? Fresa sabor a chocolate, fresa con sabor a nata Pero esta que te digo, en resumidas cuentas, es fresa con sabor universal Universal Podríamos decir que es una palabra nueva Sí, la última vez que lo probé, o sea, tomé, me invitaron Arizona tenía un pote, un pote en la cocina Yo estuve allí y me estaba preparando un café Digo, no me pongas mucho, ¿vale? Y de repente me dio una cucharadita de lo que ella llamaba la droga del espacio Y entonces yo tomé esa droga, que era como, yo te digo, sabor universal de fiesta ¿Lo tomás después del café, antes del café o junto con el café? Lo tomé antes de tomar el café, porque ella estaba preparando la cafetera Y la verdad es que me vinieron unas ganas... ¿Qué café toma? ¿De Colombia? ¿De Brasil? No, ella hace una mezcla de Brasil y México ¿Y México? Sí, que hay un café mexicano muy malo, pues a ella le gusta eso ¿Hay café mexicano? No lo sabía Sí, pero muy poco O sea, donde hay mucho café, muchos en Colombia Y luego también en Brasil O sea, los dos sitios potentes de café es Brasil y Colombia Entonces, cuando tomé eso, me vinieron unas ganas tremendas O sea, de autocompracerme O sea, ¿qué arte? Sí, de meterme en un pajote Yo estaba solo, Arizona, estaba allí hablándome, me puse cachondo ¿Cuántas pajas te hiciste hoy? Hoy me hice, como estoy solo, me hice 45 ¿Cuántas? 45 pajas ¿Y las llevas a contar todas? Sí, porque empiezo por la número uno Sigo a la número dos Hasta que llego a 45 ¿Así? ¿Sucesivamente? Sí, pero luego ya tengo que decir que pierdo el conocimiento Y me quedo con los brazos extendidos en común O sea, sí, es un solo Sí Bueno, claro, es un problema de soledad De soledad Sí Y bueno, sí, me cancio mucho ¿Mucho? Sí, bueno, pero es que tengo 50 años Normal, normal Normal, es normal Todos los de 50 nos pajamos un minuto Entre 40 y 45 veces, ¿no? Sí, 45 He llegado a pajarme hasta 75 veces Pero bueno, quedé inconsciente varias semanas Interesante, ¿eh? ¿Ejaculaciones mentales o físicas? No, al final ya no te queda No te queda como líquido, ya no te queda Ya no hay O sea, pero sigue la excitación Entonces, como si fueras un mono Sigues pajarándote a lo bestia Una vez me rompí el huevo izquierdo ¿Ah, sí? Bueno, sí, el huevo izquierdo me quedó Desionado porque al golpear Al fraccionar Ah, tú te golpeas los huevos Bueno, no es que me golpee Es que como es un movimiento rotativo Entonces, el huevo izquierdo se me aplastó Es como la rotación de la tierra, ¿no? Más o menos Parecido, lo mismo Es como, ¿sabes? Los pozos petrolíferos Que sacan el petróleo así Es un movimiento así Sí, igual que van a ser los patos Igual, igual Igual que los patos Igual que los monos Igual que los reptilianos Las lombrices Sí, porque los reptilianos Me comentaron Igual que los putos Sí, son putos Ellos hacen muchas O sea Creo que el récord El récord de pajas de un reptiliano Me según Arizona Wilde Está en 122 pajas En un día 122 pajas En un día Sí Pero ellos sacan como Un líquido amarillento verdoso ¿Vale? O sea Muy diferente Sí, sí Porque son reptilianos Son reptilianos Son del tipo reptil Y bueno Podría seguir Luego tomamos café Bueno No sé si te he dicho Que tuve que ir al lavabo A más de un cuadro Sí, sí Y ella se nudo ahí, ¿no? No, no Ella se quedó haciendo el café Arizona Es una chica muy Ya pasada ¿Azúcar o un dulcorante? Azúcar Azúcar ¿Una o dos? Cuatro Cuatro Sí ¿Lo acompañas con pan o costada? No Ella hace unas magdalenas caseras Muy asquerosas Pero que las puedes comer Que me dijeron que le mezcla con Esto siempre Siempre acá hay lío Siempre hay ¿Qué mierda es esta? Esto es un complot Antifiquité Es una mierda judaico-masónica Del cojón Cada vez que estamos En un reportaje Interesante Interesante Ya perdemos el hilo Ya perdemos el hilo Y joderlo todo Vale O sea Bueno Entonces, como te decía Arizona Ya pasa esto Porque estuvo en muchos rituales En los rituales Se bebía sangre Sangre de De gente No Ajá Pero claro Lo sometían a un estado de pánico Y entonces El cuerpo segrega una hormona ¿Vale? ¿Entonces? Sí, sí Claro Con ese estado de pánico La sangre coge un sabor Que a ellos les gusta Pero tienen que asustarte ¿Vale? O sea Si no tienes miedo O sea Es como No sé Si viene alguien ahora Y te asustaron ¿No? No sé Mira Sí, sí Pero que no pasa así O sea Tienen que asustarte fuerte Entonces Había estado en muchos rituales En los cuales también habría Se practicaba sexo ¿Sexo grupal o solo? No, sexo Habían reptilianos Había gente humana Había Había sexo Había diputado Había de todo Pero se ve que ella quedó saturada O sea Ella quedó alta O sea Se quemó Se quemó Como nosotros Parece mentira Que te puedas quemar con algo así Pero se quemó Lo mismo le pasó al hombre en torcha Sí El hombre en torcha también se quemó También se quemó Sí Y al final Jace es un superhéroe Sí Y Spiderman lo presenció Con su sentido aracnido Claro Claro Está muy bien Bueno Podríamos cortar aquí Sí Y bueno Nada Y ya nos veremos en otro momento O en otra dimensión Exactamente Bueno Puede enfocar el limón Lo que es muy importante Es un símbolo Podríamos ir al símbolo Fick and Link Sí 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 Si perfecto Me explico Eso me igual Claro Cómo Justo Fick and Learning Totti Simple Antonir Opansions Eh Tip S Tay Hit Totti Tapansion Gracias.